14 minutos en Fox Sports, una noche plena de Copa Bristol Libertadores. Chance para Atlético Mineiro. Rafael Carioca será el pateador. Lo sigo a Leonardo Silva, lo veo a Grasso. Estoy atento también con Lucas Prato. Rubiño fue al área. Rafael Carioca pelota al área, sale a Ioannis. Volió hacia afuera del arquero, rebote de Leandro Donizetti. Abierto Marcos Rocha. Rafael Carioca, sale Racing despacito. Rafael Carioca, ahí presiona a Lisandro. Marcos Rocha, presiona a Lisandro. Marcos Rocha arriba en lo alto, Víctor. Pasó de largo el chino, Leonardo Silva que la bajó. Para sacar Pichud. Recupera Prato. Va Lucas, Prato, Prato. Lo marca Pichud, Prato y el centro. ¡Oh, gol! ¡Carlos! ¡Gol! ¡Y Atlético Mineiro, Carlos! Lo fueron a abrazar a Prato que hizo todo bien. Después la definición de al que nadie tenía en la lista. En la nómina del partido, Carlos, el que puso de última guirre. Fue fantástica. Gana el Mineiro. 1-0 gol de Carlos en 15 del primer tiempo. Racing había quedado mal parado después del tiro libre. Ahí se habían disuelto las marcas, se habían perdido. Por eso apareció Pichud por la izquierda en el mano a mano con Prato. Buena decisión del argentino para aprovechar el anticipo en el primer palo de Carlos. Toda una apuesta hoy del uruguayo Diego Aguirre. Cuando Racing empezaba a generarle nerviosismo a Tético Mineiro, golpeó el equipo local. Gana 1-0 y ya hay una certeza. No puede haber penales. Grinny para Licha. Pelilla a Lisandro Roboba. No va Lissandro. Falta contra Licha López. Astuto, vivo, ágil. El atacante argentino. Este es el momento en el que Racing tiene que respirar, ordenarse. Necesita de Romero. Para tener la pelota necesitas del 10. Acuña a Lissandro. Lissandro López ganó. Licha López y eso que fue penal. Penal. Penal contra Lissandro López. No dudó Fedorzuk. Otra vez bien ubicado. Ya va a sentenciar Barabale. Penal para Racing. Encuentra la calma rápidamente la Academia. Lissandro López. Tiene la chance que soñaba que esperaba la Academia. Mirá la concentración de Lissandro. Se le va a mover el arquero Víctor. Va Lissandro López. 21 minutos. Qué momento Racing. En el estadio Independencia. Licha López va. Para esto volvió Racing Lissandro. López. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Lissandro Licha. Lissandro Licha López. Le rompió la portería a Víctor. Lo empata Racing. Y ahora este resultado le conviene a la Academia. Uno a uno el partido a Lissandro. Una decisión firme. Segura. Ya definido. Sin mirar al arquero Lissandro López. Derechazo al centro. Víctor eligió su poste derecho. No adivinó. Buena definición. Lo que muestra Lissandro López. Lo mostró Racing. ¿Sí? Tuvo tranquilidad. Tuvo tizón en los momentos calientes. Cuando vos tenés este tipo de reacciones. Es cuando demostrás que sos un gran equipo. Para esto volvió Lissandro. José Lito. Sí, señor. El goleador de la Copa. Con cuatro. La gente entiende que se va el partido despacito. Y la serie. Por eso empiezan a respaldar al equipo de ahí. Reprato. Prato. Feleando Prato. Falta de Sánchez. Tiro libre para el conjunto local. Estadio repleto. 25.000 espectadores entran. Este estadio que ha sido renovado hace unos cuantos años. Pero que en el 50 fue sede de la Copa del Mundo. Llamado a atención para Videla que demoró en entregar la pelota. Rafael Carioca. El popular centro de la olla. Vendrá la pelota al área. Con Prato que espera el centro. Ibañez que duda. El cabezazo. Gol. Gol. Prato. Gol. Atlético Mineiro. Prato no tenía que ser otro que él. No podía ser otro que él. Gol. El gol doloso. Lucas Prato. Entre tantos. Con Ibañez que quedó a mitad de camino. Prato. Mete la cabeza ahí. Le da la victoria. Atlético Mineiro no tenía luces. Pero dependía de Prato. Y llegó el gol del 9. Gol de Prato. Dos a uno. Ganó el Mineiro. Sobre el tiro libre puntual. Dudó Ibañez. Quedó a mitad de camino. Cuando quiso volver sobre sus pasos. Fue tarde. Le ganó bien. En el mano a mano. Prato. Al jugador de Racing. En plena área chica. Cabeció de pique. Al piso. Y en esa duda de Ibañez. Fue difícil que después tenga chances en la jugada. Habíamos marcado antes. Que debía evitar Racing las faltas en tres cuartos. Bueno. La volvió a cometer Nico Sánchez. Ahora Racing. Necesita el gol para pasar. 35 minutos. Este equipo es Prato más 10. Le diría. Pero Clecton le dio la pausa que no tenía este equipo. Y ya le resalta otra figura. El centro que llega a la área. Arriba. Espira en lo alto. Leonardo Silva. Mano penal. Mano penal. Mano penal. Ubicado. Muy bien Fedorzuk. Dice que hay una mano. Y es penal. Penal para Tético Mineiro. Que ahora sí puede liquidar el partido. Y la serie. Repentino el gesto de Fedorzuk. Para marcar el penal. Y para después indicarle. El jugador de Racing. Que fue con los brazos. En alto. Extendidos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Porque no ve la pelota. Nunca. Nico Sánchez. Es lo que le reclama Milito. Y Nicolás Sánchez. Y Agüe también. Es una jugada finísima. Porque es cierto que no la ve. Pero al mismo tiempo ese brazo. No tiene nada que hacer. Pero también está extendido producto del salto. Es una jugada muy fina de interpretación. Muy fina de interpretación. No hay dudas de la mano. No hay dudas de que pegan la mano. Yo no hubiera cobrado penal. 36 y medio. Bueno. Discusiones varias. Reitero, Ariel. Esto no se termina hasta que no se quite como factor principal en este tipo de situaciones. La interpretación del árbitro. Si Fedorzuk entiende que el brazo estaba extendido de una forma no natural. Por parte de Nico Sánchez. Impacta. De eso no hay dudas. Yo no lo hubiera cobrado. Este arquero tiene antecedentes de atajar penales. Sí, le atajó ni más ni menos que a la infamilio Ortigosa. Exacto. Y le atajó a Guaraní cuando entró frío. En aquel partido de cuartos de la Libertadores anterior. Ibañez frente a Prato. Prato. Ibañez. Ibañez. Prato rebote. Y salva la raya a Grimi. Salvó la raya a Grimi. Tenía antecedentes. Ibañez. Racing sigue vivo en Belo Horizonte. Pierde 2 a 1. No pudo liquidar la serie Prato. Que se apresuró para patear, ¿no? Qué serie. Qué serie estamos viviendo. Vive la web. La trae Lully. Otro de gran partido. Falta contra Grimi. Tiro libre. Y ahora sí, muchachos. Muchachos de Racing todos a buscar y a cabecear. Es la última bola. Es la última chance. Va Ibañez. Ibañez que atajó el penal. Que pudo ser decisivo. Va a la raya. 48 y medio. La expectativa, imagino, en Buenos Aires. La tensión. En el estadio Independencia. Centro de Videl a todo Racing en el campo. Pelota que llega a la raya. Arriba a Grimi. Le queda a Víctor que empujaba. Falta. Falta de Víctor empujón. Y va a ganar el Mineiro. Y va a pasar a cuarto de final el Mineiro. 49 minutos. Esto se termina. Se acaba la ilusión de Racing. Sigue la del conjunto galo. Víctor que mira la tribuna. Se toma su tiempo para sacarla. Y cuando esté en el aire seguramente Fedor Zuc le pondrá punto final a este partido. Emocionante partido. Lleno de tensión, de emoción por todos lados. La saca Víctor, señores. Se terminó el partido del Atlético Mineiro. 2 a 1 con un enorme Prato. Le ganó a Racing. Y se mete en los cuartos de final de esta apasionante Copa. Bristol Libertadores será rival del Sao Paulo. Ganó el Mineiro por el gol de Carlos. Lo empató Racing con Lisandro López de penal. Después Prato de cabeza puso el 2 a 1. Más tarde, Ibañez. Le dio vida con un penal a Racing atajándose la Prato. Pero no le alcanzó a la Academia que hizo un partido igual. Dignísimo. Pasó el Mineiro, pasó el Galo. Ese cuarto de final de esta Copa. Bristol Libertadores. Hemos visto un gran partido. Un gran partido de fútbol. Con una muy buena atmósfera fuera. Más allá de lo que se dio en el primer tiempo con la hinchada de Racing. Y con un gran despliegue del equipo de Saba. Un muy buen partido ha jugado Racing. Que además de mostrar fútbol, nociones tácticas para la reacción. Ha encontrado momentos de no perder la cabeza. Cuando recibió ese tanto tempranero de Carlos. Reaccionó rápido. Tuvo vida en el partido. Porque después del tanto de Prato. Ibáñez le atajó el penal al propio argentino. Al mejor jugador que ha tenido la noche de hoy en Belo Horizonte. Penal que a mí me dejó dudas. Un penal que, insisto, siempre va a quedar a interpretación del árbitro. Para mí, no tendría que haber sido cobrado. Y Racing se va. Más allá del lamento. Una cabeza en alto. Ha jugado un muy buen partido hoy. Hemos tenido un gran duelo entre dos campeones. Estoy con Lisandro López. Bueno. La sensación de que dejaron todo. Y merecieron más. Más allá de la derrota. Sí. Sí, sí. Estas instancias son así. Son detalles mínimos. Que... Que cuestan partidos. O a veces los ganás. Hicimos un esfuerzo grande. Creo que el equipo... El equipo estuvo bien. Pero bueno. La victoria fue de ellos. Y quedamos fuera. Faltó contundencia. Porque en un momento se reponen del gol de ellos. Tienen situaciones. Vos tenés una. Romero tiene otra. ¿Faltó eso? ¿Faltó darles el golpe de gracia? Sí. Puede ser. Puede ser. Tuvimos situaciones para... Para hacer otro. Ellos también las tuvieron. Este... Creo que fue un partido... Dentro de todo parejo. Como en el... Como en Buenos Aires. Como en Avellaneda. Pero... Se nos escapó. Y al final... Este... Hicimos un gran esfuerzo. No sirvió de nada. Porque acá sirve seguir nada más. Así que... Este... Nos vamos... Nos vamos con bronca. Yo por lo menos me voy con mucha bronca. ¿No te vas con tranquilidad por lo hecho o por el equipo? Más allá de que uno siempre quiere ganar. No, no. No, tranquilidad no. Tranquilidad no porque... La tranquilidad te la da... Te la da pasar en esta instancia. Este... Yo me voy con mucha bronca. Con mucha impotencia. La verdad que hicimos un gran esfuerzo. Dejamos todo. Pero no alcanzó. Y a mí me voy con bronca. Gracias, Lisandro. Lisandro López, clarísimo. Se va con bronca. Por la derrota y la eliminación. Jugó un partidazo. La verdad... Lisandro jugó un partidazo realmente. Este es el hincha de Racing que ha hecho un esfuerzo grande para venir hasta aquí. Se va con la sensación de que su equipo dejó todo. Y jugó un partido bárbaro. Sí, sí. Además ha sido muy bueno el análisis de Lisandro López. Post partido. A pesar de... De la derrota y de la calentura lógica después de... De esta situación. Pero bueno, Racing sabe... Que, lo decía Lisandro López, también lo que sirve... Es pasar. Y no lo pudo lograr.